¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos para la prueba individual en este momento. Nueve de la noche y estamos en el gran campeonato de los caballos. Con el número uno, rumor de la tinaja. El hijo de hermano Sol de Villamilena en la Soberana de Chapal. Abuelo materno, soberbio de la Luisa. Criador en la tinaja, propietario. El criadero Villa Margarita y pasa en la tinaja de Rosso, monta Sergio Barón. Rumor de la tinaja, categoría 44. Señor juez, el campeonato, campeonato reservado y los cuatro finalistas. Un caballo con dientes sanos vive más. Y en definitiva aumenta su vida útil. Diego Fernando Pozo, odontólogo equino. Visita www.equional.com Con celular 310. 503-3808. Tenemos todos los servicios de belleza para ti, pero quería que ahí está. que divide con nosotros la mejor experiencia de buen servicio. Tengo. 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 con el número 4 el número 4 corresponde a Polo del Silencio es el hijo de Seu de Alejandría en Matacero de Andalucía Abuelo Matarno Maracanazo criador, propietario y pasta en el Criador del Silencio y monta Oscar Marini a Polo del Silencio con el número 4 Casa Grajales rinde homenaje al maestro Marrallo con un magnífico vino especial consigue el honor del stand de Casa Grajales en la zona comercial ¿Cuáles son aquellas características deseables que debe tener este ejemplar? y para que quede el andar bien representado entonces debe tener algunas características como las tiene cada uno de estos ejemplares la mansedumbre, la atención, la disposición para el trabajo debe tener un muy buen acondicionamiento físico también acondicionamiento a nivel de su voz algunos ejemplares algunos ejemplares se han destacado por la velocidad de sus movimientos algunos por la coordinación en esos movimientos y hay caballos que trabajan muy bien en la pista blanda y no les favorece la tabla a otros a la inversa allí en la pista de resonancia es donde uno los observa el caballo se sube se muestra orgulloso y eso está muy bien entonces siempre se trata de elegir el caballo que suma todos y cada uno de estos elementos en la configuración en el comportamiento en la disciplina en la manera de realizar las pruebas y en la secuencia de los movimientos en estos momentos caballo que se observa en su morfología correcta en su posición de cabeza en la manera que no ejecuta su tren posterior sin dar ningún tipo de ventajas en la acechura a eso me refiero exactamente visto de frente hacia atrás de atrás hacia adelante cada uno de esos ángulos se han podido apreciar estos buenos caballos el caballo con el número uno se declara gran campeón de la trocha colombiana caballo que sigue en cada uno de estas características es el caballo número cuatro indiscutiblemente caballo de gran esplendor para él con mucho gusto el título de gran campeón reservado de la trocha para el caballo rubor de gran esplendor y ahora Edgardo y Valdezat segundo finalista para la zona de la ciudad de la ciudad y ahora se encontrará en la ciudad y ahora que se encuentren en la ciudad y ahora en la ciudad